No se siente no se siente ¿Pero oye? ¿Los ojos lees? ah Estaría una cuchara ¿Ustedes en el cebo? ¿Por qué me mató? ¿Cas? ¿Crees que tu s ends con ese? Me dudo, en el pezdo ¿Es bueno, esposa, esposos pezdo Mi hijo dudo ¿Có, yo diga a mi hijo? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!